En esta serie de videos vamos a estudiar cómo se realiza un diagnóstico y tratamiento desde el punto de vista del sistema de electromedidas Riodor ACU. Aunque lo haremos tomando como base el funcionamiento de nuestro programa ACUSOFT, brindaremos una serie de informaciones que serán útiles para el público en general. La mayoría de los conceptos aquí expresados, usted los podrá encontrar en nuestra página web. Es decir, que podrá referirse a la ayuda completa del programa en http www.opcionsalud.com-help-acu-index-htm. Ante todo, debemos advertirle que nuestro programa no toma las medidas directamente desde el cuerpo del paciente a través de un dispositivo. Esto implica que usted deberá poseer un aparato de electromedidas. Es decir, que usted deberá anotar las medidas que haya tomado con dicho aparato en el paciente en nuestro programa de electromedidas. Adquirir un buen aparato de mediciones y nuestro programa le significará un ahorro importante de dinero respecto de los programas que poseen dispositivos y que se encuentran en el mercado. Nosotros recomendamos el bioenergómetro de Estética Scorpion en www.esteticascorpion.com.ar Este aparato, además de ser relativamente económico, posee una escala graduada de 1 a 100 que permitirá comprender mejor los conceptos que vamos a explicar próximamente. Otros aparatos tienen una escala de 1 a 240 o de 1 a 120. Y en ese caso deberá realizar una conversión de las medidas que explicaremos en próximos videos. Iniciemos, pues, el programa de electromedidas pulsando aquí. Lo primero que notará es una serie de barras verticales, cada una de las cuales representa un meridiano de acupuntura. Por ejemplo, aquí tenemos representado el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el intestino grueso derecho, el intestino grueso izquierdo, etc. Como quizá ya habrá notado, los meridianos están dispuestos en el sentido de la circulación horaria de la energía. Es decir, comenzando en pulmón y finalizando en el meridiano del hígado. Para efectuar una medición, se debe dar al paciente el electrodo masa para que sea sostenido por una mano y tomar con el electrodo de punta las mediciones en el lado opuesto del cuerpo donde se haya situado el electrodo masa. Los puntos que se utilizan para la medición son los puntos fuentes del meridiano. Esto es así porque el doctor Nakatami, a través de 60.000 mediciones, encontró que eran los puntos electropermeables más importantes del cuerpo y que representaban su medición, el estado energético de cada meridiano. Es decir, el electrodo medidor debe colocarse sobre el punto fuente del meridiano. Tome la medida, pues, y escríbala en la casilla correspondiente. Aquí, por ejemplo, escribimos la medida del pulmón derecho. Aquí escribimos la medida del pulmón izquierdo. Aquí, la del intestino grueso, etc. Cuando usted selecciona un meridiano, por ejemplo, aquí, estómago derecho, el programa le muestra inmediatamente el punto donde debe tomar la medida. Y selecciona el texto del meridiano correspondiente para que usted cambie el valor. En la medida que cambia el valor, observará que la barra que representa el meridiano, disminuye o aumenta en intensidad según la medida ingresada. Una vez que haya finalizado de tomar las medidas, podrá observar una gráfica como la que ve en esta parte de la pantalla. Además, podrá acceder a toda esta serie de diagnósticos y tratamientos que el programa pone a su disposición y que iremos explicando paso a paso en sucesivos videos. Desde ya adelantamos que lo más simple en acupuntura es tonificar los vacíos. Por ejemplo, en este caso, el meridiano de pulmón está en vacío. Diríjase al menú diagnóstico y tratamiento y seleccione tratar canales individualmente el método resumido. Verá aquí que le informa que el meridiano de pulmón está en vacío y que debe tratar con el punto 9 de pulmón y que el meridiano de vesícula biliar está en plenitud y tal vez corresponda punzar el 38 de vesícula biliar. Pues el punto 9 de pulmón es el punto de tonificación y el punto 38 de vesícula biliar es el punto de dispersión. Si no recuerda donde se ubica un punto, haga doble clic sobre el mismo y el programa le mostrará una imagen detallada de la ubicación. Esto es lo más simple, pero en la práctica las mediciones son más complejas y deberá recurrir a otros tipos de tratamiento que, como dije, luego explicaremos. Para minimizar los errores, tenga en cuenta las condiciones para efectuar una medición. No deslice el electrodo con el que toma la medición. No lo haga resbalar sobre la piel. No toque con sus manos la punta del electrodo. Ni el paciente ni el médico deben usar vestimenta sintética. Lo ideal es usar algodón o lino. Alfombras, que sean aislantes o zapatos, pueden alterar las mediciones tanto en el paciente como en el médico. Cables de alta tensión o campos electromagnéticos cercanos pueden hacer que las mediciones sean erróneas. Es importante humedecer levemente la piel en agua y alcohol en partes iguales a fines de obtener mediciones homogéneas. Por último, recuerde que las mediciones y sobre todo las electromediciones sirven para confirmar la clínica del paciente. De ninguna manera es conveniente que el profesional de la salud tome solamente las mediciones y actúe específicamente a partir de ellas. Recuerde que la clínica es soberana y que cualquier análisis complementario debe subrogarse a la misma. Bien, le agradecemos su atención y en los próximos videos iremos desarrollando las distintas maneras de equilibrar los disbalances energéticos del paciente.